A nivel mundial, las personas son vulnerables de una u otra manera ante la pandemia del COVID. Ha generado que estas personas tengan trastornos mentales post-COVID, lo que equivale a un incremento de la situación neurótica, dijo médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Tener trastornos mentales post-COVID equivale a un incremento de la situación neurótica, porque la cultura produce neurosis, ¿verdad? Todas esas exigencias que no podemos satisfacer y todas las agresiones a las que estamos sometidos en la competitividad, ¿verdad? Que es lo que nos recetan. Entonces, sí, la neurosis, que son los miedos, los temores, ¿verdad? Van a estar siempre con nosotros y nosotros vamos a estar siempre aprendiendo a controlarnos, ¿verdad? El neuroticismo va a depender, digamos, de la cantidad de exageración que usted le dé a una situación que para otras personas no debería de ser tan grave. Y usted le da una connotación elevadísima. Cajina indicó que en todos los países se deben fortalecer a nivel de las comunidades, apoyando a los más vulnerables. Precisamente esa es la llamada que están haciendo ahorita las organizaciones sanitarias del mundo, que todos los países tienen que subir el presupuesto de salud mental. O sea, que no es, a ver, aumentar el número de psiquiatras. No, señor. Tal vez los psiquiatras podemos ser como personas capacitadoras de grupo, ¿verdad? Fíjense que es la misma sociedad organizada. Son ONGs a las cuales el gobierno, ¿verdad? A través de sus profesionales le lleva las capacitaciones, las orientaciones. Que sería, ¿verdad? Cómo fortalecer a nivel de la comunidad apoyando a las personas más vulnerables. Porque aquí tiene que haber un censo de quiénes son las personas que más necesitan. Pero encuentro que la vulnerabilidad está creciendo en la medida en que la gente está tomando más pastillas para los nervios. Entonces, claro, imagínense, esto va a ser una carga, una carga de discapacidad de salud mental. Noticias 12, Darlen Tellez.